Nuevas imágenes del atropellador de Santa Cruz y acá está el informe. Aparecieron nuevas imágenes del loco de Santa Cruz. Sigue la crisis en la provincia del presidente Kirchner. Ayer hubo una multitudinaria marcha para reclamar el fin de la violencia y rechazar el ataque del ex funcionario Daniel Barizat a 17 manifestantes la semana pasada. Y al mismo tiempo, Telenoche consiguió nuevas imágenes en las que el loco de Santa Cruz no le quedaba otra que atropellar gente. ¡Muchos! ¡Muchos de puta! 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 Estaba siendo golpeada, pateada, golpes con distintos elementos. Abrían las puertas y nos tironearon para bajarnos de la camioneta, menos abandonados por matarnos. Y en un momento, cuando volvieron a la camioneta, decidí que no había ninguna posibilidad de los ánimos de calma, mientras que intenté dar razón, decidí tratar de vivir, ¿no es cierto? Estaba en riesgo mi vida y la de quienes me acompañaban en ese momento y no tuve otra posibilidad que ser de peligro. En las nuevas imágenes grabadas por una cámara en altura, se ven claramente las maniobras de Barizat atropellando a la multitud. Al hombre ahora lo acusan de intento de homicidio. ¡Muchos de puta! ¡Muchos de puta! Tres veces aceleró. El señor dice que soltó el freno. Tres veces aceleró y pisó a la gente. O sea, una vez y frenó, otra vez y frenó, y la tercera, que rompe la multitud y sale. ¿Le alcanzó a pasar la camioneta por la pierna? Sí, a mí me pasó la camioneta por la pierna. Y tengo la... me quedó la marca de la rueda. En ese momento ya se había armado como un cordón para que pudiera salir y se vaya, digamos, tranquilamente, pero no... La gente, la primera gente que choca es la gente que intentaba hacer el cordón. Es la primera... la primera parte de gente que cae. Es un sonido que a vos te queda totalmente grabado. ¿Y a ti cuál es? Es el sonido cuando se topa con un cuerpo y después avanza y se topa con otro y avanza. Inclusive no es solo el sonido, sino que es el movimiento. Es un ascender y descender. Y después darse vuelta y ver que sobre la calle habían quedado cuerpos, debajo de los vehículos habían quedado cuerpos también. Che, ¿habrá quedado claro lo que hizo el loco de Santa Cruz? Digo, porque a ver si en unos días cuando se calmen un poco los ánimos lo largan de la cárcel. ¡Durísimo! Bueno, de hecho, creo que vos decías que estaba VIP, estaba tranquilo. Está bien, está cómodo en la cárcel. Es que no quieren decir también dónde está, porque por miedo... No quieren decir dónde está, porque lo van a linchar. Pero más allá de esto, digamos que... Ya dijimos el otro día que hay estos capitos desde el interior, sobre todo en el interior de las provincias. Esto ha pasado con los Zadia, pasa en Salta, pasa en San Luis. La gente va y los vota. Digo, observe esta cosa. Pero en la provincia del presidente particularmente, todo el tiempo hay como estas explosiones sociales. Y lo que le digo a Barizat y a los políticos es que si hay manifestaciones callejeras, si la gente se queja, es porque ellos hicieron las cosas mal. Y además la impunidad con la que se mueven, porque en ese momento... Está bien, lo que te puede pasar, que tengas miedo, te están golpeando, todo lo que él pueda decir si tratamos de verlo de esa óptica. Jamás a ninguna persona normal se le ocurriría pasar por la gente. Una reacción a lo Michael Douglas en día de julio. Se mueven con una impunidad que asusta, realmente asusta. Bueno, es que lo deben sentir cualquier santacruceño político del partido del presidente, se debe sentir Superman, como este muchacho. No, pasa porque también tienen un grado de impunidad, por eso los famosos crímenes tipo María Soledad y todas esas situaciones de gente vinculada al poder, donde gozan de un grado de impunidad tan grande que piensan que realmente son intocables hasta que en algún momento caen de alguna forma. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.